Lucero Guadalupe Sánchez, exdiputada de Sinaloa, mejor conocida como la Chapo Diputada, entregó más de 6 mil mensajes a autoridades estadounidenses durante el juicio en Nueva York a Joaquín el Chapo Guzmán. En ellos se muestra que el capo le confesó varios delitos cuando era su pareja sentimental. En 2018 incluso se cuestionó a la mujer si mantenía una relación con el narcotraficante, algo que ella negó. Obvio, ni conozco ni me interesa conocer a otra persona, mucho menos si es parte de la delincuencia organizada. Bueno, y para platicarnos más detalles de este tema, nos lanzamos con Laura Sánchez Ley, colaboradora de Milenio. Laura, tú nos tienes más información de esto. Adelante. Hola. Colegas, buenos días. ¿Cómo están? Pues así es. Pues realmente esto parte de una investigación que hicimos para encontrar, pues, cómo se hundió el capo del cártel de Sinaloa. Vamos a ver. Laura, te escuchamos. ¿Te escuchas, colega? Sí, 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 te escuchamos. Creo que ahí tienes un audio extra o algo, pero si le puedes bajar ese audio, sería mejor. Claro que sí. Ahí está. Pues, como les contaba, hay más de seis mil chats, así es, colegas, que hundieron al Chapo Guzmán, donde además de confesar cómo operaba el cártel de Sinaloa, pues, las cartas que mantuvo y los mensajes con Lucero Guadalupe, que está diputada del municipio de Cozalén, Sinaloa, pues, revelan secretos del crimen y también de Alcova. Ella, por ejemplo, cuenta cómo ella, pues, era una esposa de su casa, que incluso hasta le cortaba los pantalones porque eran un poco largos, así que tenía que adaptarlos a su propia altura. Nosotros, pues, encontramos que Sánchez no tuvo demasiados inconvenientes en entregar este material delicado sobre su expareja sentimental a las agencias estadounidenses, las cuales, pues, presumiblemente terminaron por beneficiarla. Y es que hasta el día de hoy no hay registros de que la mujer esté en alguna prisión de la Unión Americana. Nos dimos a la labor de revisar información en el Buró de Prisiones y vemos que Lucero Guadalupe no está en custodia del sistema penitenciario de Estados Unidos. Y, pues, ahora sabemos por qué muchos años habíamos pensado, pues, que el Chapo había sido traicionado, sobre todo, pues, por ex socios de trabajo. Sin embargo, pues, fueron estos seis mil mensajes de texto los que lo llevaron a recibir una sentencia de por vida. Pues, le confesó en estos operaciones relacionados con drogas, asesinatos y escapes. Yo, por ejemplo, les cuento que tenemos aquí algunos mensajes, pues, donde ella le cuenta, pues, oye, quiero comentarte que no ocupieron los paquetes en el avión. Y se quedaron 50 kilos empaquetados de drogas, seguido de un corazón. Es muy interesante ver realmente también la historia de esta mujer que ocupó un cargo de elección popular y ganó con una votación arrasadora en Sinaloa. Y que se convierta, pues, de sembradora de marihuana, pues, a finalmente ser la cara de las operaciones ilícitas y las empresas fantasmas de Joaquín, el Chapo Guzmán, colegas. Platícanos acerca de esta, la Chapo diputada. ¿Qué ha pasado con ella? ¿Ella entrega, entonces, esta comunicación que tenía con el Chapo y después? ¿Qué ha pasado con ella? Ella intenta cruzar, o sea, refugiarse cuando explota todo el problema y tiene que renunciar a su cargo público. Ella intenta cruzar por la frontera entre México y Estados Unidos por este puente que le llaman el Cross Border Express en Tijuana. De tal manera que las autoridades la detienen en ese momento, la llevan en consigna a San Diego, y de ahí se la llevan a Washington, D.C., donde ella enfrentaba un juicio. Sin embargo, después de la entrega de estos seis mil mensajes y de revelar, pues, muchos detalles íntimos en el juicio, en el llamado juicio del siglo, en el juicio de Joaquín, el Chapo Guzmán, ella deja de aparecer en custodia de las autoridades penitenciarias. Nosotros tenemos una pista de qué es lo que pasó, y es que en el juicio del Chapo Guzmán, nosotros conseguimos estos documentos del juicio, se revela que ella también cooperó a cambio de protección para su familia. Entonces, quiere decir que probablemente Lucero está reunificada con su familia en los Estados Unidos. Sin embargo, pues, es evidente que su paradero no nos lo van a dar de ninguna manera. No vamos a saber, sobre todo si ella es, por ejemplo, testigo protegido en Estados Unidos, o si está en resguardo de las autoridades, no en una prisión, que eso ya lo sabemos, en algún domicilio, pues, para testificar en futuros procesos judiciales en este país contra narcotraficantes. Oye, y entonces, se da a conocer que esta mujer era, pues, pareja del Chapo cuando estaba ya casado con Emma Coronel, ¿no? Por supuesto, por supuesto. De hecho, pues, es terrible esta escena. Hay una escena que escribimos en el reportaje de cómo las autoridades empiezan a preguntarle los primeros días de enero del 2019, por ejemplo, si sabía que el Chapo Guzmán se interesó por Kate del Castillo, la actriz de telenovelas mexicana, y el tiempo que responde Lucero a esta pregunta y dice, pues, que realmente nunca le habló de esto el Chapo Guzmán, digamos, de este enamoramiento que todos leímos que tenía con la actriz, pues, también en ese momento, sentada frente a ella, estaba la esposa del capo, Emma Coronel, quien tenía que tolerar la mirada incisiva de la gente, ¿no?, que incluso le lanzaba mirada lastimosa a la esposa del Chapo Guzmán. Y no solo eso, sino que tuvieron que escuchar el testimonio de otras personas que aseguraban que el Chapo Guzmán, que existían casos donde, pues, el Chapo se robó niñas de 13 años y presuntamente fueron drogadas y abusadas por el líder del cártel. De verdad, un tema muy complejo y muy difícil para las mujeres que acompañaron al Chapo Guzmán, pues, a lo largo de sus años, ¿no?, porque, pues, la verdad es que nos lo pintan como un ser bastante perverso y bastante promiscuo. Sí, la verdad es que esos seis mil mensajes deben de demostrar mucho de esto y más. Mi querida Laura Sánchez, colaboradora de Milenio, esta investigación, ¿dónde la van a poder encontrar toda la gente que nos está viendo y que está interesada, pues, en conocer más al respecto? Mira, este reportaje lo pueden encontrar en la versión digital completo ya de milenionoticias.com, donde podrán encontrar, pues, esta historia sobre las cartas y los mensajes que entregó la Chapo diputada, como le llamaron en su momento, a las autoridades estadounidenses. Perfecto, pues, ahí está, en Milenio Digital, para que toda la gente lo busque y se entere de todo esto. Por lo pronto, Laura Sánchez Ley, muchísimas gracias. Que tengas muy buen día. Muchísimas gracias, lindo día.